¿Qué pasó mi gente? Como siempre, espero estén todos muy bien. El día de hoy hablaremos de un patógeno altamente letal, capaz de mutilar y matar a una persona en apenas 24 horas, y del que si bien se escuchaba muy poco en tiempos pasados, cada año se hace más común a lo largo del mundo. En este video hablaremos del Vibrio vulnificus, una bacteria come carne. Veremos cómo se contrae este patógeno, cuáles son los síntomas de su infección, sus efectos sobre el cuerpo humano y qué es lo que lo hace tan letal, especialmente para los hombres. Dicho esto, pongámonos en contexto. Para quien no haya escuchado hablar de este microorganismo, el Vibrio vulnificus es un vacilo, es decir, una bacteria con forma de bastón que habita en aguas salobres y que ocasionalmente provoca intoxicación alimentaria relacionada a productos del mar. Sin embargo, también puede provocar un cuadro altamente letal de septicemia, en el que uno de cada dos afectados muere, así como una forma de facitis necrotizante que normalmente requiere de amputaciones para salvar la vida del paciente. A pesar de las horribles consecuencias que puede traer esta bacteria, lo cierto es que no es un patógeno del que se suela hablar y esto se debe, sencillamente, a que no es muy común. Sin embargo, a lo largo de los últimos 30 años, los casos de Vibriosis, la enfermedad provocada por esta bacteria, se han multiplicado incluso por 8 en ciertos países, afectando predominantemente a los hombres. Hablamos de que casi el 90% de las personas que llegan a sufrir infecciones graves por esta bacteria son de sexo masculino, y más allá de esto, se trata de un patógeno ampliamente distribuido a lo largo del mundo. Podemos encontrarlo desde las costas del Atlántico y del Pacífico en México y los Estados Unidos, hasta en países del Asia Oriental, con casos presentes en Japón, Hong Kong, Singapur, pasando incluso por países del Mediterráneo como Israel o Escandinavos como Dinamarca. Lo cierto es que se trata de una bacteria muy común, que forma parte de los ecosistemas marinos y que está presente en el interior de muchos animales, algunos de relevancia para el ser humano como las ostras y los peces. Sin embargo, esta bacteria prolifera en temperaturas cálidas, por lo que en verano, sus poblaciones tienden a aumentar, incrementando el riesgo de infección. Esta bacteria suele ingresar al cuerpo humano, sobre todo a través de alimentos crudos o mal cocidos provenientes del mar. Las ostras suelen ser las principales implicadas, sin embargo también es posible infectarse cuando nos bañamos o realizamos actividades recreativas en aguas salobres con una herida en la piel que pueda permitir el paso de este patógeno. Cuando el Vibrio vulnificus ingresa a través de los alimentos, este ataca nuestro sistema digestivo segregando un cóctel de toxinas con distintas funciones. Algunas de estas toxinas, como la hemolicina, le abren agujeros a nuestras células matándolas en el proceso, mientras que otras funcionan a modo de enzimas digestivas que lesionan y degradan los tejidos de nuestro cuerpo, convirtiéndolos en alimento para esta bacteria. Tal es el caso de las metaloproteasas, que degradan proteínas, las colagenasas, que degradan específicamente al colágeno, y las lipasas, que afectan a la grasa y los lípidos de nuestro cuerpo. Hay que recordar que la membrana de todas nuestras células está hecha precisamente de grasas, por lo que estas enzimas son más peligrosas de lo que parecen. Sin embargo, y a pesar de que esto suene terrible, lo cierto es que nuestro tracto gastrointestinal puede lidiar con esta clase de cosas razonablemente bien. Está cubierto por una capa de moco protector, puede segregar agua y sustancias bactericidas para diluir y atacar a estos agentes extraños, y al mismo tiempo puede propulsarlos y sacarlos rápidamente de nuestro organismo a través de vómitos o diarrea. Hay dolor abdominal y malestar, por supuesto, pero en principio no es nada grave. Ahora, si el vibrio vulnificus pudiese penetrar la barrera que representa nuestro intestino y acceder a la sangre, las cosas se complicarían rápidamente, y esto es precisamente lo que hace muy peligrosa a esta bacteria. El vibrio vulnificus posee una toxina muy interesante llamada toxina autoprocesante multifuncional RTX, que no tiene nada que ver con la tecnología de renderizado de gráficos. Esta toxina RTX interfiere con el citoesqueleto, una red de proteínas filamentosas que se encargan de darle a nuestras células su forma y estructura. El citoesqueleto define por qué distintas células tienen distintas formas, y a su vez, la forma que tiene una célula normalmente es fundamental para su función. Por ejemplo, la forma cilíndrica de los enterocitos, las células de nuestro intestino, les permite formar una barrera casi impenetrable, como un muro de ladrillos para las bacterias, lo que nos protege de todo lo que hay en el interior de nuestro tracto gastrointestinal. La toxina RTX del vibrio vulnificus hace que nuestros enterocitos pierdan su forma, lo que le permite atravesar desde el interior de nuestro sistema digestivo hacia la sangre. Llegado a este punto, lo que era una simple intoxicación alimentaria, pasa a convertirse en una infección sistémica altamente letal. El vibrio vulnificus pasará a diseminarse a lo largo del cuerpo, alojándose particularmente en las zonas más distales del sistema circulatorio, como las manos y los pies, donde comenzará a comerse nuestros tejidos, a través de la secreción de las toxinas y enzimas digestivas mencionadas anteriormente. Todo comienza con un dolor intenso, ya sea en los brazos o en las piernas, seguido de un claro enrojecimiento de la piel que se tornará caliente. Los tejidos después comenzarán a congestionarse y a desarrollar edema o hinchazón, y a medida que la bacteria se reproduce y la destrucción tisular aumenta, aparecerán zonas de púrpura y equímosis. Grandes lesiones de color rojo azulado provocadas por la sangre que se escapa de los vasos sanguíneos dañados por la bacteria. Una de las manifestaciones más horribles de esta patología son las bullas hemáticas. El paciente desarrollará ampollas enormes, que a diferencia de las ampollas normales, estarán llenas de sangre producto de la destrucción tisular. Si los daños son superficiales, este cuadro se conoce como celulitis necrotizante y las extremidades pueden ser salvadas. Sin embargo, en la mayoría de los casos la infección es profunda y hablamos de una facitis necrotizante, en la que la única alternativa es desbridar y amputar quirúrgicamente los tejidos afectados. Ahora, a pesar de que este sea el aspecto más horrible de esta enfermedad, lo cierto es que no es el más letal. El vibrio vulnificus suele matar en realidad a través de un shock séptico, independientemente de que haya necrosis o no. Y es que esta bacteria está recubierta de una sustancia conocida como el lipopolisacárido o endotoxina, que es particularmente letal para los seres humanos. La endotoxina del vibrio vulnificus mata, induciendo una respuesta exagerada por parte de nuestro sistema inmune, que comenzará a segregar grandes cantidades de sustancias llamadas citocinas. Como vimos en el video del ébola, en cantidades normales, estas citocinas son indispensables para que nuestro sistema inmune se comunique y se coordine apropiadamente. Las citocinas inducen la fiebre, estimulan a las células que nos defienden para que hagan su trabajo y provocan vasodilatación de las zonas infectadas para promover un mejor flujo de sangre y así defender ese tejido y promover su reparación. Sin embargo, como decía Paracelso, la dosis hace al veneno. La vasodilatación provocada por las citocinas es útil de forma local, pero si hay un exceso de estas sustancias de forma generalizada, todos los vasos sanguíneos del cuerpo se dilatan al mismo tiempo. La presión con la que trabaja el sistema circulatorio cae y el corazón no puede mantener un flujo sanguíneo compatible con la vida. Este fenómeno se conoce como shock distributivo. El flujo sanguíneo se hace insuficiente, pero no por pérdida de sangre, sino por una distribución inapropiada de la misma. En este caso, este shock distributivo se denomina séptico por ser el resultado de una infección. La tasa de letalidad en este caso alcanza la cifra del 50%. Los eventos alrededor de esta disfunción en las citocinas y las consecuencias negativas sobre el cuerpo los tratamos con más detalle en el video del ébola en caso de que les interese. Pero volviendo al tema, uno podría preguntarse si el vibrio vulnificus es tan extraordinariamente letal y peligroso, ¿por qué no mata a más personas todos los años? Y la respuesta a esto se reduce principalmente a dos cuestiones. No todas las cepas de vibrio vulnificus pueden provocar enfermedad y no todas las personas son igual de susceptibles a enfermarse. Por una parte tenemos que, tal como existen razas de perros, hay cepas de vibrio vulnificus. Todos son de la misma especie, pero no todos son exactamente iguales. Las cepas que son capaces de enfermar a los seres humanos deben poseer una cápsula protectora, que es lo que impide que esta bacteria sea destruida tanto por nuestras células inmunitarias como por los ácidos estomacales. Al mismo tiempo, algunas cepas de vibrio vulnificus pueden carecer de una u otra toxina, afectando a su capacidad para enfermarnos. Por otra parte, hay personas que son mucho más susceptibles a esta bacteria que otras. Personas con acloridia, es decir, aquellas cuyo estómago no produce ácido en cantidades suficientes, son mucho más propensas a enfermarse. Lo mismo con personas de la tercera edad, con trastornos inmunitarios, renales y sobre todo hepáticos. El hiado graso, pero sobre todo la cirrosis, son los factores de riesgo más importantes para infectarse gravemente con vibrio vulnificus. Otro hecho importante es que esta bacteria necesita de hierro para desarrollarse y proliferar. Afortunadamente, nuestro cuerpo no le da acceso fácil a sus reservas de hierro a organismos invasores. Sin embargo, personas con enfermedades que alteren la forma en la que el cuerpo maneja el hierro también son especialmente susceptibles a la hora de enfermarse gravemente con este patógeno. En el lado opuesto tenemos a las personas que, al contrario, son especialmente resistentes a la infección por vibrio vulnificus. Las mujeres, particularmente aquellas en edad reproductiva y sin ninguno de los factores de riesgo anteriores. Y es que los estrógenos, las hormonas sexuales femeninas, tienen fuertes propiedades protectoras frente a los daños provocados por el vibrio vulnificus. En ratones de laboratorio, la letalidad de este patógeno en las hembras se reduce al 25%, mientras que en los machos se incrementa hasta la cifra del 81. Sin embargo, en hembras a las que se les extraen los ovarios y que por tanto no producen estrógenos, esta cifra se incrementa hasta el 75%, comparable a la letalidad en machos. Ahora, es bien sabido que los estrógenos modifican la forma en la que nuestro sistema inmune reacciona frente a distintas amenazas. Ese mito de que las mujeres, en general, aguantan mejor las enfermedades que los hombres, tiene algo de verdad. Y en este caso se plantea que los estrógenos podrían modular la forma en la que nuestro cuerpo responde a la endotoxina del vibrio vulnificus, evitando la producción excesiva de citocinas que finalmente lleva a la muerte. Sin embargo, esto es solo una hipótesis. Ahora, también hay que tener en cuenta otros factores que podrían explicar por qué los hombres son más susceptibles que las mujeres. Por una parte, el alcoholismo y la cirrosis son mucho más comunes en hombres, por lo que hay una mayor población en riesgo. Por otra parte, hay que considerar que puede haber diferencias tanto en el patrón de consumo de ostras que suelen contener a este patógeno, como en la clase de actividades físicas llevadas a cabo en agua salada, ya que las heridas en la piel son otra forma de adquirir este patógeno. Un hecho preocupante es que, independientemente de que los hombres sean los más afectados, los casos de vibriosis parecen ir en aumento a lo largo de todo el mundo. Esto se debe por una parte al alza de las temperaturas globales que le permiten proliferar a esta bacteria, y por otra parte, mientras más profesionales de la salud conocen sobre su existencia, más fácil se hace diagnosticarlo. No puedo cerrar este video sin antes mencionar que el vibrio vulnificus, como probablemente sepan, no es el único microorganismo peligroso dentro de este género de bacterias. El cólera, una enfermedad terrible y en mi opinión peor, también es provocada por un vibrio, el vibrio cólere, del que sin dudas hablaremos en un futuro. En fin mi gente, espero que les haya gustado este video. De ser así, recuerden alimentar al algoritmo con un me gusta y un comentario para que recomiende el video. También pueden considerar apoyarme a través de Patreon o de la sección de miembros del canal. Muchas gracias a quienes ya lo hacen, yo me despido y nos vemos en el siguiente video.